Esta parranda sabrosa Esta parranda sabrosa Esta parranda sabrosa La brolleras Te tiran el cuero Dejan el peleo La brolleras Si te va a gustar La brolleras Ay Freddy se vejo Te quedas pequeño La brolleras Y es para bailar Todo el tiempo está pendiente Para doyar sin mesura Mi Italia Carmen Rabona Marisa Petra dice que es María Llega de muy madrugada Mi pintura despeinada Y con la falda bien torcida A Dios pido que me quiera Que me deje cantar gaitas Pero que yo nunca caiga En la lengua y la brolleras Mi compadre Si no son por las mellugas Y también las cachaperas Pueden tocar las brolleras Porque son can de la cura A todos causan locura Pues viven siempre pendiente De los pasos de la gente Para brollar sin mesura La brolleras Ay Orman García Son cantela Mira que tu tira La brolleras Si te va a gustar La brolleras No comen repollo Son cantela Le gustan los brollos La brolleras Y es para bailar Todo el tiempo está pendiente Para doyar sin mesura Y este es el swing El sabor de ganta Y punto Por el tiempo está pendiente Para brolleras Sin mesura